Hey, hola amigos de mi video de youtube, aquí como andan Shaki, bueno en esta ocasión les traigo que sería un mod para micropea Empezar con el video, quiero decirles que pues, bueno aquí ya estoy con mi skin de navidad y todo, espero que os diganme que opinan de mi skin Y bueno también quiero decirles que pues como su opinión es muy importante para mi, quiero que ustedes me digan Que les parece que pues yo estoy subiendo cada vez que yo subo videos, pues le pongo una miniatura y le pongo como un marco a las miniaturas Y no sé si pues es bonito o es un poco raro o que, díganme su, pues me queda así con mi marco O si quieren que nada más pues se lo quite y esté así sin marco Y ahora si chicos vamos a empezar con el mod Y bueno como vieron en el titulo del video aquí pues es el mod de Pocket Furniture Y bueno este mod está súper increíble porque como vemos aquí pues nos agregan aquí los vidrios de colores o los vidrios pintados Y aquí otras cositas como estamos viendo aquí de decoración extra Como pues lo que sería una mesa, aquí pues una refrigeradora, una lavadora Por aquí también pues nos agrega un bin que es un basurero, ahí si ustedes tocan algo por ejemplo vamos a ver este que es un vidrio de color negro Lo tocamos y como ya no está Y pues aquí vamos a ver otras cosas que están más chidas que serían los vidrios Aquí vamos a ponernos varios aquí para que pues ustedes aprecien con mejor Aquí pues esto Este que está muy bonito Este lima El de color El color, bueno El color este, este otro color Y bueno ahí ya vieron varios vidrios Ahora vamos a ver otras cositas Este como que muy trabado así que discúlpenme Y bueno aquí también vemos esto que es Me gustó bastante porque es como un caminito Si ustedes están viendo que es como un caminito muy bonito Aquí veanlo Y bueno aquí también vemos esta otra cosa que es lo más genial del mod Y bueno también quiero decirles que esto Todos estos ítems tienen un ID Pero pues no se los voy a dejar porque es mejor que lo saquen todos aquí de esta cosa Bueno este comando que es barra funitio También estoy aprovechando que aquí pues como están viendo es el creador de Victor Aquí pues como estamos viendo es barra funitio O aquí no tengo idea porque me aparece eso de revisar ADN Y bueno aquí nos vamos a hacer el creativo Para que vean que ustedes también lo pueden sacar aquí el creativo O demás algo que pues también no me gustó de este mod Es que pues nos cambia un poco alimentario Así que pues va a ser un poco difícil reconocer donde van a estar las cosas ahora Además pues muy bueno es que este mod no tiene textura Y aquí vamos a ponernos a otras cosas Ahora sí pues esto de YouTube Esta refi Esto Y también nos vamos a poner aquí por ejemplo Pues esta televisión que está súper genial Porque la televisión funciona así chicos La televisión funciona es algo que me encantó bastante Es como un detalle muy original del creador Y bueno aquí ya se me hizo de noche perdón Vamos a hacer de día Vamos a ponerla aquí Y si ponen la palanca la par Y la activan Como vemos ahí dice que ya está el televisor prendido Aquí como estamos viendo está muy bonito A pesar de que ya no lo pueden apagar Pero pues Uh sí sí lo pueden apagar Ahora no me ha impresionado Bueno Y bueno aquí como estamos viendo Vamos a poner este gabinete Aquí este estéreo que también está muy bonito Este shopping wall Que no sé qué es Esta refi A ver aquí ahí está la refi Y pues bueno chicos Eso sería todo el mod Espero que le des like Yo me despido Y chao Y chao Y chao